Música Música Yo creo que en el primer tiempo nos costó por la muchos de nosotros conducíamos entraba el choqueo en Valnechea y en el segundo tiempo subimos a aprovechar los espacios de manejar el juego y ahí fue la diferencia con el primer tiempo Música Música Yo creo que fue por un tema de actitud de que no, como que teníamos mucho miedo al salir a jugar el partido y el segundo tiempo ya nos soltamos mucho más Música 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 Nunca había hecho dos goles así que a mi gracias a mis compañeros por el esfuerzo que hicieron y gracias a ellos podemos ganar Música 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 Música